llora nene llora llora todo el mundo tiene reemplazo llora nene llora llora porque esto era un retraso y ahora ella está conmigo para ram pam 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 ya conoces el refrán cuando uno come bien no se va para otro hello my name is edgar and you are watching my chart edgar ski chif live yap kami po ngayon ay may lakad at kami po ngayon sa wakas after three weeks i think three weeks yata kami hindi nakagala together with team gala and today finally natuloy na po kami and mukhang maganda po ang panahon at ako po ay sobrang 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 ng stress and gusto 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 ko na mag enjoy hindi na po ako ng stabilizer dahil nga po ako po ay talagang stress na so samahan niyo po ako today kasama po ang aking family and team gala at kung saan po kami pupunta samahan niyo po ako saglit ha sasakit po kami ngayon ng drains sasakit po kami ngayon ng jeep dahil nga po kami ay may lakad dahil nga po kami ay may lakad ayan po sila o so kami po ay mag jeep isang isang hello guys hello gg hello gg ako ganyan po kasing sariyaya ayan busy si mama hello kan si oreo ang ating ayan si dugal na malaki dugal ayan and hello gg ayan dito po kami ngayon sasakay dahil malayo ang namin pupuntan and ayaw namin gamitin sa sakin namin and hindi kami kasya lahat doon so samahan niyo po ako mamaya babalikan ko po kayo sa aming mga kaganapan yan po ang loob ng jeep so matag na rin ako din nakakasakin ng jeep kasi nga po hindi naman kami pinalalabas laki muna so see you guys later bye bye okay we are ready and magkikita kita na lang kami sa bayan kasama ang CHI yan kami po ang talaga totoo po kami po ay naka jeep ang saya-saya namang dahil may mga division partition po social distancing po tayo yan hello gg aww i love it dungan sige po dungan dungan po dungan po see you guys later ID ko po na doon sa kamila ha okay bye bye naka 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 edo po yan pati pa kami na yan tho makikita kita kami sa bayan ang sasaya 1 year niyata ko last time ni nakasakay ako butahindi matagan po katagan po pa lang kong hindi nakakasakyan ng jeep Mula nung nag outroad ako bumalik ako po last 20 20 hindi pa akong nakakapag jeep so ngayon lang ulit yeah hello po maya Ok, see you guys. Bye bye. Kaya kaya kailangan kasi kami na nakagento kami eh. Ito yung kamay ko. Hindi, nakagento kami. Yan. Ito po. Lagi kami nakaganito. Ah! Sakit sa kamay! Namumula! Sakit! So, nandito po kami may stopover. I don't know. Sandali yung picture lang daw. Bye bye. So, we are back in. Ito si Ate Belen. Hello. And ito na po sila. Hindi ako pabigay mo po. Kaya bibigay mo yung kay Roger. Ito pala kay Roger. Ito po ito po. Ma, ma, ma. Wala. Wala, lakas na. Yan. Komplata na po kami. So, mamaya po ay, kami po ay sisibat na. Hello guys! Hello guys! Hi Tommy! Kasamang Kuya Ponsor, si Ponbon. Yan. And, sila nandun sila sa loob. Babal kami ano ate. See you guys! Fire! Okay, we are back in. I think we are complete. Nandito na pa yung team ko. Komplet na tayo, no? Let's go! Let's go! Let's go! Sasada namin kayo dyan. Babalik lang namin kayo. See you guys! Later! Bye bye! Okay, I am back in. Ako po ay nakaprested. Dito. Samal unahan. Again, oh my god. That's okay. Matagal na po kasi ako pinakakasakay ng jeep. And, isa sa mga experience ng Pilipino tradition. Sasakay po tayo ng jeep. At ako po ay nasa unahan. Hello guys! Hello guys! Hello! Hello! Si Kuya, basta sana yun yung meron siyang camera. Let's do this! So, see you guys! See you! Bye bye! Bye bye! Hello! We are back and you are watching our channel. Headcar's kit here, live. Nandito po kami ngayon. Samay, jeep. So, saranin po kami for the entire travel, kasama po ang mga tingala. el vestido del abuelo no, no, no la que puedo ver es todo hay un paro un paro un paro, un paro 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 So cute, es muy bonito, parece que hacía la cara, ¿no? ¿Eso es un poco? Sí, es un poco. El Toothpaste. El Toothpaste. El Toothpaste. Es un poco. Wow, hay un stopover aquí donde hay un volcanizaje. Luego, hay un pincelado. Luego, hay un pincelado. Es un pincelado. Es un pincelado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Hay un pincelado? ¿Él tiene un pincelado? Ahí está. Y es un pincelado. Aquí está el Toothpaste. Aquí está la Toothpaste, y es un pincelado. No, pincelado. Atera, están las dos somos. Las mujeres y las súper blancas. El gímen y está. Es un pincelado. Aquí está la Toothpaste. No, pincelado. Es súper bastante. La de la cara. ¡Dáan, ¡dáan! ¡Dáan, no hay nada más! ¡Dáan, no hay nada más! ¡Panagra! ¡Dáan, díga, díga! ¿Quién hay niños? ¡Dáan, no hay niños! ¡Sí, solo! ¡Dáan, no hay niños! ¡Jos hijos, son hijos, son hijos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bien, no hay niños! ¿Ese es un crush? ¿Ese es un crush? ¿Por qué no hay un crush? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí no 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 Ayo vayas. Ayo vayas a ver. Ayo. Ayo vayas a ver. ¿Estás bien? Nosotros nos quedan. Mejoran, nunca me gustan. ¿A qué te cuesta? ¿Ve usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es un sueño? Ah! ¿Tienes este video hasta el próximo? ¿O o voy a timelapse? ¿Tienes que a timelapse? No, 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 no y aquí nosotros hacía más públicos en este caso existe un poco de aquí pero es un montón de cosas pero es un pocos hay un pocos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 So, this is it. Oh, 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 oh. No, 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 no. Oh, 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 oh. No, 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 no. ¡Has visto! Ahí está, ya está, ya está. Hay que ver que al diwanag. ok i am back since mukha nandito na po kami and yan po and ayon po ang aming parking napakalayo pala ng parking and nakakatakot pong pumasok sa loob baka po kami mga balahaw so we decided po na we stopped here so currently nandito na po kami and maraming salamat po babalikan ko po kayo mamaya sa aming part 2 so nandito na po ako sa pinakang lugar kung saan kami pupunta ok see you guys later a la disco y nos ponemo a perrear